El tráfico ilegal de fauna silvestre es una problemática que afecta tanto a la población animal como a los humanos. Sin embargo, autoridades ambientales como el área metropolitana del Valle de Aburrá, entre otras, realizan un control a esta situación. Nosotros como autoridad ambiental, digamos que durante todo el año permanentemente hacemos puestos de control y operativos en terminales y en carreteras, buscando de esta manera identificar el posible tráfico de fauna silvestre que se presente. Por ejemplo, en el caso nuestro, la zona norte, toda la zona de la costa, donde desafortunadamente todavía es frecuente que la gente piense que uno de los objetos a traer luego de sus paseos sea fauna silvestre que posteriormente pasa a ser en cautiverio. Porque una cosa es que los animales vivan con sus familias, donde las familias generalmente les enseñan de qué alimentarse, comparten con ellos, que lo que hace que ellos estén muy bien en su ambiente natural, además que están cumpliendo con una función ecológica. Y cuando eso se cambia, porque los son atrapados y tenidos en las casas como mascotas, se pueden enfermar, en muchas cosas se pueden deprimir, pasan muchas cosas que afectan la vida de los animales. A la gente le encanta tener animales, como por ejemplo los monos, los monos aulladores, las tortugas, que también las venden en cantidad en las carreteras. Posterior a los decomisos por parte de las autoridades ambientales y policiales, estos animales son trasladados a los diferentes sitios de recuperación, como el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana o el Zoológico Santa Fe, para que puedan ser rehabilitados y luego liberados a su hábitat natural. Cuando vayan de vacaciones, cuando les ofrezcan estas especies, por favor, no las compren. Además de eso, de que eso les puede traer consecuencias penales y consecuencias de tipo sanciones económicas con la autoridad ambiental. ¡Gracias!